Hoy es una ronda de su casa Ay, la ronda es pa' feo, díganme Ay, la ronda es pa' feo, díganme Ay, la ronda es pa' feo, díganme Estoy contando, ¿ya vamos tiemblando? Sí No, déjame Cierra, va Especha ¡Va, Checho! ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Woo! ¡Eso que era mejor! ¡Nooo! ¡Pas, negro! Segundo lugar, 30 soles Segundo lugar, 30 soles Segundo lugar, 30 soles Ese lugar, gramos, uno sale de acá Ese lugar, ni mierda Ese lugar, mi mierda ¡Ese lugar, son los pasajes! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Aa! ¡Mos verd剣, po! Gracias por ver el video.